Como parte de los talleres de verano a distancia que promueve el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, llevó a cabo un taller de pintura a cargo de la maestra Lorena Oropesa. Vamos a comenzar en esta primera sesión con lo que es plumón y vamos a utilizar nuestras manos. Vamos a hacer creación de personajes y ustedes ya van a contar las historias, ¿vale? Quizá no tenemos todo el material en casita, pero que crean con poquitas cosas que tengamos, nosotros podemos hacer maravillas. En la sesión virtual compartió distintas técnicas y propuestas para los infantes, además de incentivar la participación de los padres de familia. Al final de todos los talleres vamos a montar nuestra galería para que ustedes vean que se ve bien bonito todos los dibujos que pudieron aprender y las técnicas que emplearon en los diferentes talleres de dibujo y pintura. Cabe señalar que este y otros talleres se pueden seguir vía Facebook del Centro de las Artes de Tlaxcala de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias.